Guadalajara Vallenato canta, Vallenato y yo, por ejemplo Cantale a tus amigos Que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá Pero no saben que en mis canciones Que se lloran cuando las canto Si se canonizara el Vallenato Al mundo me sirviera de alegría Porque cantando las canciones mío Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mío Están en fiesta se visten los santos Para Jerónimo Rojas Juniorista como yo Y la mujer que viva Como un parrandero Oiga mi consejo Puede, 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 puede Y después, y por si queda duda después La felicito, si uno llega después de unos traguitos Y encuentro a su mujer llena de vida Y uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Y uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer reciba humo en esa forma Así vive contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sale Si uno le encuentra muerto dale ojo Tiene que regresarse pa' la calle Y uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Pa' que me contara que a los mil Que está disponible 24 o 7 Júrelo ¡Eh, eh! Vaya muchachos, vaya, vaya ¡Oh, Herrera! ¡Toma un poco de bocachos! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡El hijo de Julio! ¡Vaya muchachos, vaya! ¡No me hagas más pena, hombre! ¡Pero le luce! ¡Que viva, Riguacha! ¡Mi primo Milton Díaz! El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Primo, háblame, primo, háblame, háblame! El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes La Virgen de Hermes El cóndor herido al fin no se fue, la Virgen de Hermes Atención mujer, atención Esto no es cuestión de machismo porque eso ya no luce Si no, la realidad que dice mi señor padre en esta letra Es cierto Porque si no temblara la tierra todos los días Júrelo papá, mi señor La mujer vive sola en la casa Gerardo, perdón, el hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problemas en los hogares Pero es que ustedes tienen la razón mujeres Si ustedes fueran quien llegaran tarde No existiera el respeto ni el amor ¡Garajo! 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 Si ustedes fueran quien llegaran tarde No existiera el respeto ni el amor Ustedes se imaginan uno viendo la finca de hoy Eso ya como a las 5 de la mañana Y que llegue la hembra con un olor particular a whisky ¡Hombre! ¡Hombre, compadre! O a tequila porque ese es el de boda ahora Y que es el de boda ahora ¡Garajo! ¡Garajo! Felipe dijo No es que sea machismo sino que a jam ¿Rienes? Temblar a la tierra todos los días La mujer vive sola en la casa El hombre sale Y llega tarde ¿Era? Por eso es que hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene razón Porque si es ella quien llegara tarde No existiera el respeto y el amor Sin embargo, como decía mi señor padre De mi mamá para acá ¡Viva, viva, viva, viva la mujer! 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 ¡Viva, viva, viva la mujer! Pura inclusive song, muchachos que le bajamos a Chente, a Lucho, a Gerard. Son cosas que duelen y que hacen llorar, José. Son cosas que duelen y que hacen llorar. Esta es paca pera, esta es paca pera. Y cuando no las quieren, ellas pagan mal. Y cuando donas quiere, ella va a cantar